Reconoce el director de la Policía Municipal Preventiva que las comunidades de Otompe Blanco no se pueden cubrir con la suficiente vigilancia policíaca, pues no tienen partidas ni elementos policíacos que puedan cubrir las zonas marginadas del municipio. No permanentemente, el municipio de Otompe Blanco tiene 84 comunidades y las cuales es difícil que a todas las comunidades les puedas poner. O sea, hay comunidades grandes como Chuljá, como Huaypich, como Subteniente López, en donde también muchas de esas nos apoya la Policía Estatal, pero tampoco la Policía Estatal. La única partida que tiene el municipio de Otompe Blanco, la Policía Municipal, es la de Majahuala. Dijo que ante la falta de elementos y patrullas, solamente se pueden cubrir las comunidades más cercanas al municipio. Solamente cuando existe algún operativo tienen el apoyo de la Policía Estatal. No, no todas. Estamos hablando de que con el parque vehicular que tengo estoy cubriendo la ciudad. En el caso de las comunidades rurales, cuando hay algún operativo especial con los elementos de reglamento de vía pública, con la Policía Federal o con cualquier otra institución que lo solicite, es cuando vamos y hacemos esos operativos. Mientras que las zonas vulnerables a la delincuencia tienen que repartirse la vigilancia, pues en cada poblado solamente hay una patrulla que tiene que cubrir al menos cinco comunidades cercanas. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.